Hola que tal, les habla su amiga Paloma Cimental En esta ocasión bordaremos lo que es este mango Vamos a utilizar dos tonos, yo utilicé estos dos Uno claro y uno más oscuro para lo que es esta linda puntada Entonces vamos a comenzar, pero antes quiero mandar un saludo a la amiga Ernestina Borja Gracias amiga por preocuparte por mi, estoy bien Y también un saludo muy especial a las administradoras del grupo Este, gracias por estar pendiente del grupo en mi ausencia Así es que les mando un cordial abrazo A Ese López, Ronnie de Aparicio, Ana Luisa Magaña Y también voy a mandar saludos a lo que es Leti Martínez Este, también es amiga y compañera de nosotros Entonces vamos a comenzar y vamos a realizar una base de relleno Comenzamos haciendo líneas en vertical hasta rellenar lo que es nuestro diseño Seguiremos con líneas en horizontal Y vamos con el primer paso a paso Porque recuerden que esta es una punta de relleno Y vamos, yo trabajo con hebra sencilla para regresar al punto de inicio Entonces vamos a mostrarles lo que es esta puntada porque está súper sencilla Vamos a contar y vamos a pisar cuatro líneas Como no es cuadrada mi labor Ahorita estoy bordando sobre el diseño del mango Vamos a contar a partir de donde está el contorno Estas dos líneas no las voy a contar Voy a contar nada más Estas dos y estas otras dos para que sean cuatro Enseguida vamos a levantar lo que son ocho líneas Cuatro, seis, ocho Vamos a pisar dos Levantamos cuatro Y ese va a ser el patrón a seguir Se los voy a repetir Vamos a pisar cuatro líneas Levantamos ocho Pisamos dos Y levantamos cuatro Volvemos a comenzar Vamos a pisar cuatro Levantamos ocho Dos, cuatro, seis, ocho Pisamos dos Y levantamos cuatro Aquí ya estaríamos haciendo una vez más Entonces continuamos El patrón a seguir es el siguiente Pisamos cuatro Levantamos ocho Dos, cuatro, seis, ocho Pisamos dos Y levantamos cuatro Y levantamos cuatro Ese es el patrón Para las personitas que les gusta notar Recuerden Se las voy a decir una vez más Lo que es el patrón que vamos a estar repitiendo Hasta llegar al otro extremo Pisamos cuatro Levantamos ocho Pisamos dos Y levantamos cuatro Y llegué a lo que es el contorno Voy a regresar una vez más Por donde mismo Para simular Línea doble Bueno ya tenemos el paso número uno Ahora continuamos con el paso número dos Del segundo tono Recuerden ya estamos trabajando de manera Horizontal Vamos a tener inicio aquí Nada más El inicio va a ser levantar las primeras dos El patrón a seguir va a ser el siguiente De aquí empiecen a apuntar A hacer sus anotes en su libretita Porque aquí vamos a comenzar Lo que vamos a estar repitiendo Hasta llegar al otro extremo Aquí repetiremos lo siguiente Pisamos cuatro Levantamos cuatro Pisamos dos Levantamos dos Pisamos dos Y levantamos cuatro Ese va a ser el patrón Hasta llegar Al otro extremo Se los voy a repetir una vez más Aquí en el inicio Nada más voy a levantar las primeras dos Porque estas van a ir en escalerita Entonces hay que disminuir Entonces vamos a levantar las dos primeras líneas Y esas no las cuento Dentro de lo que es el patrón Que vamos a estar repitiendo Entonces estas dos Ya las levanté Pero el patrón a seguir Es lo siguiente Vamos a pisar cuatro Levantar cuatro Pisar dos Levantar dos Pisar dos Y levantar cuatro Ese es el patrón Aquí volveríamos a estar comenzando Y repitiendo lo mismo Pisamos cuatro Levantamos cuatro Pisamos dos Levantamos dos Pisamos dos Y Aquí levantamos cuatro Aquí ya volveríamos a comenzar una vez más A contar Y como vuelvo a comenzar Vuelvo a repetirles el patrón Piso cuatro Levanto cuatro Piso dos Levanto dos Piso dos Y levanto cuatro Vamos a pasar dos veces por donde mismo Para simular línea doble Vuelvo a comenzar aquí Piso cuatro Levanto cuatro Piso dos Levanto dos Piso dos Y llegué al contorno Aquí me tocaría levantar cuatro Pero ya no tengo más de que una línea Que es la que voy a levantar Y llegué al otro extremo Me salió un poquito de cámara Paso número tres Y esta Esta puntada solo va de tres pasos Pero ahorita les explico cuál es el orden Bueno Recuerden que les expliqué que esta Estas cuatro que pisamos al inicio Van en escalerita Ya comencé Entonces aquí El inicio Yo voy a levantar Las hebras que ya tengo aquí Porque no tengo ocho Me tocaría levantar ocho aquí Tengo seis Son las que voy a levantar Entonces aquí voy a iniciar Lo que es el patrón Este es el inicio Este Pero el patrón a seguir Va a ser el siguiente Voy a pisar cuatro Voy a pisar cuatro Voy a levantar Cuatro Voy a pisar dos Y aquí estaría levantando ocho Dos Cuatro Seis Ocho Ese va a ser el patrón a seguir Hasta llegar al contorno Recuerden Este Aquí yo tenía seis Por eso no comienzo de ahí A explicarles el patrón Porque está incompleto Entonces el patrón a seguir Comienza desde aquí Piso cuatro Levanto cuatro Piso dos Levanto ocho Ese es el patrón Pisar cuatro Levantar cuatro Pisar dos Y levantar ocho ¿Sí? Bueno Vamos a contar una vez más Para explicarles Piso cuatro Levanto cuatro Piso dos Y levanto ocho Una vez más Lo que vamos a estar repitiendo Piso cuatro Y levanto cuatro Piso dos Y levantamos Ocho Así nos vamos a ir Hasta llegar A lo que es Nuestro contorno Vamos a pasar por ahí Dos veces Para simular Línea doble Piso cuatro Piso cuatro Piso cuatro bueno miren ya estoy aquí con la con lo que son los tres paso a paso de la puntada simplemente esta florecita tiene que caminar en escalera y estas tres tienen que seguir en escalerita entonces vamos a continuar es una puntada que se ve sencilla solo es cuestión de enfocarse en tomar este guías de dónde comenzar miren por ejemplo aquí estoy yo de este lado aquí tengo que estas dos tienen que quedar arriba estas dos de estas cuatro que pisamos dos tienen que quedar arriba para después pisar cuatro para que la escalerita vaya caminando aquí para guiarnos dónde va a ir la florecita aquí se van a levantar las ocho de la flor seis de la flor más dos que siguen para guiarnos dónde va a ir la flor que sigue van a ser en las cuatro primeras que pisamos estas cuatro vamos a pisar las primeras dos líneas para que sea el comienzo de esta florecita vamos a iniciar voy a levantar voy a tener que pisar estas dos primeras líneas de las cuatro que habíamos pisado al principio cuando comenzamos cuando iniciamos el patrón entonces estas otras van a quedar arriba vamos a levantar estas que tenemos aquí ya no las cuento porque me faltarían líneas entonces piso las dos de las cuatro primeras que pisamos piso las primeras dos enseguida levanto cuatro para que estas cuatro vayan avanzando pisamos cuatro y aquí levantaríamos las seis de la florecita más dos más para que sean ocho miren dos cuatro seis y dos más ya serían las ocho y aquí pisaríamos nuevamente las dos de las cuatro que habíamos pisado al inicio levantamos cuatro y aquí estaríamos volviendo a comenzar les voy a decir el patrón una vez más del primer paso a paso que hicimos que es pisar cuatro levantar ocho pisar dos y levantar cuatro ese fue el patrón hasta llegar a lo que es nuestro contorno eso es lo que vamos a estar repitiendo aquí vuelvo a comenzar piso cuatro levantó ocho aquí me faltó una línea acá está de este lado que se me mueven las líneas pero acá está piso las dos primeras que quedaron abajo las de estas cuatro piso las dos primeras y levantó cuatro aquí volveríamos a comenzar pisando cuatro levantamos ocho pero yo ya no tengo ocho entonces el patrón número del paso número uno ya se los había explicado pisamos cuatro levantamos ocho pisamos dos y levantamos cuatro ese era el patrón del paso número uno estamos repitiendo el paso número uno pero estamos caminando regresamos al paso número dos que fue esto donde hicimos las dos de al lado para formar lo que es la cruzita o florecita bueno como aquí tenemos el inicio de esta flor miren aquí está entonces nos vamos a guiar por esa aquí me sobra una línea que tengo tres porque hay que pisar dos antes y dos después de estas dos que pisamos para que vayan formando lo que es la florecita ya de aquí nos tocaría levantar cuatro y comenzaríamos con el patrón pisamos cuatro aquí levantamos cuatro pisamos dos levantamos dos pisamos dos y levantamos cuatro y levantamos cuatro aquí se me hace más sencillo porque pisamos dos antes y dos después para ir formando lo que es la flor miren aquí están aquí habíamos levantado cuatro pisado cuatro levantamos cuatro pisamos dos levantamos dos pisamos dos entonces levantamos cuatro y pisamos cuatro ese es lo que hicimos en el paso número dos y lo vamos a hacer aquí como ya tenemos el primer paso a paso y ya quedó aquí este entonces ya nada más hay que hacerle las dos de al lado entonces vamos a comenzar entonces vamos les decía que aquí me sobraba una línea y la voy a buscar para levantarla que viene siendo esta enseguida piso dos levantó dos piso dos y levantó cuatro el patrón a seguir en el paso número dos es el siguiente pisamos cuatro levantamos cuatro pisamos dos levantamos dos pisamos dos y levantamos cuatro ese fue el patrón vamos a repetir el patrón vamos a repetirlo una vez más para yo también seguir continuando hasta llegar al otro extremo el patrón que vamos a estar repitiendo es el siguiente pisamos cuatro levantamos cuatro pisamos dos levantamos dos pisamos dos pisamos dos y levantamos cuatro pickedamos tres una vez más piso cuatro levantó cuatro piso dos levantó dos piso dos and rival fondo y levanto cuatro see pisamos 4 levantamos 4 llegue al contorno miren ya voy en el tercer paso a paso de la segunda flor entonces el tercer paso a paso pues aquí hay que complementar lo que es la florecita hay que complementar lo que es este puntito para formar lo que es la florecita o la crucita que se forma con la puntada de relleno entonces vamos a hacer lo siguiente estamos aquí vienen siendo estas dos líneas las dos del centro estas dos son las que tienen que ir abajo entonces aquí está y aquí me indica que van 4 antes arriba entonces estas dos van abajo quiere decir que aquí deberían de ir 4 arriba yo ya no tengo 4 tengo 3 son las que voy a levantar vamos a cerrar lo que es la florecita entonces vamos a pisar esas dos enseguida me tocaría levantar 8 para llegar aquí a la mitad del grupo de 4 para ir avanzando sobre escalerita bueno ya tengo aquí las 8 arriba que vienen siendo ya ni sé cuáles son estas voy aquí en el tercer paso a paso vienen siendo estas 8 las que quedaron arriba entonces de estas 8 entonces aquí comenzamos el patrón recuerden yo ya no tenía más hebras porque el dibujo va tanto disminuye como puede aumentar las hebras aquí levanté las 3 para formar lo que era la florecita y después levanté 8 para llegar a la mitad de lo que es el grupo de 4 entonces vamos a comenzar aquí con el patrón a seguir que viene siendo pisar 4 levantamos 4 pisamos 2 y levantamos 8 ese es el patrón a seguir se los explico una vez más pisamos 4 levantamos 4 pisamos 2 y levantamos 8 una vez más piso 4 levanto 4 piso 2 y levanto 8 comienzo una vez más piso 4 levanto 4 piso 2 y levanto 8 y aquí piso 4 y ya no alcancé más de que levantar 2 ya se va formando lo que son las florecitas miren ya vamos en escalerita y la flor también va en escalerita voy a pasar una segunda vez para simular línea doble bueno aquí ya tengo ya tengo lo que son dos motivos miren está 1 y 2 entonces ya aquí volveríamos a comenzar con el mismo patrón de los 3 paso a paso pero guiándonos de la misma manera si por ejemplo esta esta flor donde quedó el punto de arriba miren nomás nos divide lo que es dos hebras si quiere decir que vamos a levantar estas 4 para iniciar una vez más lo que viene siendo este motivo entonces pisaríamos una hebra aquí porque ya no tengo más para que estas son 8 las que quedan arriba las 6 de la crucecita más 2 líneas más siempre hay que recordar eso quedan las 8 primeras que quedan arriba vienen siendo los de las florecitas y 2 más 6 de la florecita más 2 si el siguiente viene siendo que vamos a pisar las primeras 2 líneas de estas 4 que habíamos pisado acá estamos retrocediendo tres líneas una dos tres entonces de estas tres líneas de esta tercera línea esta que pisamos 4 las dos primeras son las que van a quedar abajo espero que se note un poquito y enseguida nos tocaría levantar 4 para posteriormente comenzar con el patrón que es pisamos 4 levantamos 8 pisamos 2 y levantamos 4 ese fue el paso el primer paso a paso y lo estamos volviendo a comenzar entonces recuerden como aquí cerca del contorno me quedó lo que es la flor recuerden que va a quedar arriba lo que son las 6 líneas que forman la florecita más las siguientes 2 entonces quiere decir que esta va a quedar abajo pisamos las siguientes 2 para comenzar una nueva flor y levantamos 4 pisamos 4 levantamos 8 pisamos 2 y levantamos 4 pisamos volvemos a comenzar y el patrón es el siguiente piso 4 levanto 8 piso 2 y levanto 4 piso 4 levanto 8 piso 2 levanto 4 y llegué al contorno bueno como aquí ya ya tenemos el comienzo de lo que es la florecita me estaría guiando también por esta línea aquí en esta línea teníamos que pisar 2 antes y 2 después pero quedarían 4 arriba 4 arriba 2 2 2 y 4 para pisar 4 y la escalera esa no tiene pierde porque va va en escalera quita estas 4 entonces si estas 2 voy a pisar y estas 4 voy a levantar quiere decir que voy a comenzar o voy a iniciar pisando las primeras 2 levanto 4 piso 2 levanto 2 piso 2 levanto 4 luego ya aquí sigue la escalerita pisando 4 levantamos 4 pisamos 2 levantamos 2 pisamos 2 pisamos 2 y levantamos 4 entonces yo creo que con esta explicación yo creo que si si pueden realizar lo que es su este su bordado yo espero que les guste este esta puntada a mi se me hizo fácil pero no sé a ustedes allá en casita como se les haga si está complicado pero si está fácil para ustedes háganlo y luego me lo muestran en el grupo ya saben que yo entro de vez en cuando al grupo cuando tengo chance y veo sus labores voy a girar la labor porque la otra mitad también corre igual en escalerita es lo mismo si se dan cuenta estamos de este lado y vean como va la florecita hacia allá y si giramos va hacia el mismo lado entonces quiere decir que vamos a hacer exactamente lo mismo miren por ejemplo aquí está 1 2 3 estas dos primeras son las que pisamos para hacer lo que es la florecita entonces quiere decir que si aquí vamos a iniciar con otra florecita vamos a retroceder 1 2 3 líneas y aquí en estas dos primeras comenzaríamos a hacer lo que es la florecita y que estas 8 líneas van a ir arriba entonces quiere decir que estas dos son las que vamos a pisar luego levantamos 4 y posteriormente seguimos con el patrón de lo que fue el primer paso a paso bueno voy a continuar voy a avanzarle y les muestro como quedó mi mango ya terminé de bordar lo que fue el mango me falta delinearlo pero lo voy a hacer al final porque todavía me falta hacer lo que es la manzana y la pera esta venía siendo una canastita de frutas entonces este les indicaré como como realizar la manzana y después como realizar la pera y aquí en la canastita utilicé una puntada super sencilla entonces vamos esperando que les haya gustado esta puntada como verán es una puntada de solo tres pasos lo único que tenemos que tener cuidado es de como ir avanzando porque vamos en escalerita entonces sería todo se despide de ustedes su amiga paloma cimental gracias por visitar este su canal hasta la próxima vamos a ver